Zona Liberada Marito Baraco ¡Sí! ¡Bienvenidos a la Zona Liberada! Bienvenidos a este tremendo programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 1. Me quiero cortar las chulas. Pero no importa, acá estamos, tenemos laburo, ¿eh? ¿Para qué me voy a poner los audios? Qué lindo es laburar. No están conectados, gracias. No, porque no sé dónde llegué. Y así comienza un nuevo episodio de Zona Liberada. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Mario lo pone a todo volumen, me explotó la oreja. Ahí está. Estábamos hablando de los auriculares de Mario, fuera del aire, justamente. Sí, es verdad. Que usa eso sin ir, medio un monitor. Sí, que yo me quiero matar, que me peino todo para que tengo que usar esto. Loco, ¿por qué no hablan de ustedes que me ponen a hablar de mí? ¿Qué se ponen a hablar de mí? Hablan de ustedes. Yo me fui y ya estoy muerto. Estoy buscando este momento, porque después baiteamos con un título. Mario Pergolini entró enojado al estudio, que es lo que hace siempre, y tiene más vistas. Es verdad. Pelotudos. Por favor, en el inclusivo, porque estoy yo también. Pelotudes. ¿Pelotudes? Odio las palabras en él. Por eso me gustó escucharla, perdón. ¿Y sabés qué le podemos poner de título a tu programa? Ya lo tengo, ¿eh? Sí. Mario Trolaso escucha a Montaner. No, no, pasaste el límite. Pasaste el límite, teníamos trabajo hasta ahora. ¿Cuántos años tenés? ¿Trolaso? ¿Cómo va a escuchar a Montaner, Mario? Yo no escucho a Montaner, ¿por qué no escuchás el programa y entendés por qué es esto no Montaner? Yo te vi ahí bailando. Yo te vi acá con cada uno y nunca te haría nada, ¿eh? Ahí tenés razón igual, ¿eh? Lo ha pasado cada uno. Si querés empezá a pasar factura, empecemos. A ver, ¿qué tenés? No aclarés que oscures. Parece que no voy a preguntar. No, perdón, perdón. Antes que nada, ¿lo seguía porque creí que te servía para después? Listo, listo. Vos mandá, vos mandá. Y ahora se lo cortábamos. Falta de timer. Pero igual un poco de razón tenés. Bueno, ¿qué pasa con mis auriculares? ¿Qué les pasa ahora? Tan enamorada. Paso mucho tiempo peinándome y todo para venir y ponerme estas cosas que me... No, por este years. Por eso. Ah, listo. No, no, es que escuchás muy fuerte. ¿Qué? Escuchás muy fuerte. ¿Qué? Sí, claro, estoy sordo. Hago radio que tengo 16 años y tengo un auricular en el coche. No escucho nada. A veces en casa me hablan y veo que me hablan porque veo los labios que me hacen silencio. ¿No te hacés lavaje cada tanto? ¿Lavaje de oreja? No tengo que hacer una logotomía ya, no. No, la sordera no se recupera porque nuestra forma de conducir el sonido es a través de una célula. Y las células cuando se mueren no se regeneran. Claro. Bien. Por eso no podemos salir de la sordera, es irreversible casi. Además muchos recitales, Mario. Muchos recitales, te ponías tapones ni en pedo. No, ¿qué tapones me voy a poner? Te vas a dar las pelotas. Mario. Sí, me voy. Te quiero. Gracias, Mario. Eso está mal. Eso está mal. Aunque escuche en Montaner te quiero. Atrevido. Mucho Montaner. Sí, Mario, escuchá a Montaner. No es cierto. Igual no está mal. No está mal. Te enamoramos. Aparte vamos a estar todos, todo el día con esa canción en la cabeza. Si le gusta, le gusta. ¿Cuál es? No pasa nada, Mario, asumilo. Aparte ese tema. Yo ayer me quedé un rato en el auto escuchando uno que hacía mucho que no escuchaba, también así de ese estilo, que por suerte ya me lo olvidé porque ahora... Tan enamorado de ti. Listo, era eso. Hasta ahí llega el conocimiento de la letra. No tenés huevo. No, es que no me la conocí. En la noche dura un poco más. Listo, ya está. Listo, dos horas de eso, pero por suerte tenemos mucho contenido para que Guillermina no tenga que estar cantando las dos horas de programa. Sí, gracias. Tebo, ¿cómo viene mi sanduichito? Quiero un sanduichito ya. Ah, bueno. Tebo, a vos te hablo. Sí, quiero mi sanduichito. ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo bien? Bien, hermoso vos. Bien, bien. Gracias, corazón. Sanduichito. Gracias por estar. Si lo pides al aire, viene solo, yo sé cómo es eso. Yo quiero, quiero mi sanduichito. ¿Qué querés? Contame. De crudo. ¿Tostadito? Crudo y queso, sí, tostadito podría ser. Mirá, tostadito o de crudo. De crudo. Interesante. Bueno, ¿ustedes qué quieren, chicos? Lo mismo. Yo estoy, paso, gracias. Bueno. Ah, y ella tiene de la secta que no come harina. Ajá. ¿Y vos te comés un sanduichito? Yo me como un sanduichito. Sí, acá en el aire, no tengo problema. ¿Juguito de naranja? Uy. Uf. Más despacito, más despacito. Pues, che, acepto, ¿eh? Juguito de naranja y tostadito. Qué lindo, ¿eh? Ya estoy. Mirá que bien. No me voy más. Qué lindo, aparte, el día está hermoso. ¿Sí? No me acuerdo. Pinta un montaner, ¿eh? Con este día hermoso. Sí, pinta. Iluminada. Qué lindo. Qué lindo salir de la cueva y ver un solcito, por fin. Basta del invierno. Una garra. Ya está, boludo. Este es el químico ideal. Ayer hicieron 20 grados, yo estaba joya. ¿20 grados? ¿Quién dijo aguante el invierno? El plazo de Mati. Sádico. Igual, si está todo quemado por el sol, este hombre. Sí, si está. Estás cada día más negro, boludo. Es así, Juan. Ah, ¿es así? Sí, sí. Claro. Nací así. Ah, cierto que lo contratamos por el cupo. Ojo. Claro, claro. Bien, cupo inclusivo, perfecto. Me había olvidado de esa parte. Una vez iba en un taxi y le digo, iba con mi suegra, le digo, ¡ay, qué color divino que tiene este pibe! Le digo, ¿cómo hacen para tener ese color en el noviembre? Y me dice, ¡es así! Yo soy rosa, por ejemplo. ¿Y Pame? Pame es así también. Pame Vargas 23, ¿cómo estás? Uy, ahí viene. ¿Todo bien, corazón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo arrancaste el jueves? No, 7. 7. Ah, ¿qué pasó? Bueno. Sí, va. Esta semana estoy media hormonal. Pame, ¿sos exigente con el puntaje o...? Sí, obvio. ¿Personal o para el resto? No, ese que pusiste 7, digo, ¿sos exigente? Digo, si no es un día perfecto 10-10, no, ni en pedo. Y trato de que el 7 no quede estancado, qué sé yo. Estoy en un 7, pero a las 3 de la tarde puedo estar en un 10. Ah, ok. Así es el 7. Muy bien. A prueba el 7, está muy bien. Está bien, sí, sí, sí. Es lo más bajo de bien, digamos. Nunca he estado en... O sea, no soy una persona que suele estar en 3. Claro. Voy a saltear un número por las dudas. Claro. ¿Con alas o sin alas? Con alas. Perfecto. Se te va a ir volando. ¿Ustedes en qué puntaje están hoy? No, bien, yo estoy 10 siempre porque soy una estrella. Estoy en un colectivo, en el 12. ¿En el 12? El 12 va por Barracas. Estoy ploteado en el colectivo 12 el otro día, me vi. Me gusta. Sí. Es verdad. Será en el otro cuadro de casa también están. Sí, sí, sí. Por Barracas hay uno gigante también. En el barrio chino te vi. En el barrio chino. En el barrio chino, esa imagen que te mandé el otro día era de ahí. Estoy cumpliendo sueños todos los días. Sí, sí, sí. Uno de mis sueños era estar en el colectivo 12 ploteado. Qué divertido que... Pero pará, estabas arriba del bondi vos también o no te viste desde tu limusina. Ay, la persigue por todos lados. ¿Dónde está la familia? Está el bondi molestando. Por favor, auxilio. Por favor. Aparece por todos lados, de verdad, auxilio. Y ayer estaba como loco el bondi con la señora que vino al cupido. Estaba como loco. Me dijo. Me dijo que no lo tuvieron en cuenta y eso le dolió bastante. Sí. Linda señora. Va a venir a la fiesta del... Sí. ¿También? Del 14, te juro. Ah, entonces vamos con Arbón. Ya que me siga a todos lados, que me siga ahí. A ver si algo... A ver si moja. Sí, claro. Si liga algo. Bueno, chicos. Bueno, vamos a ver. A ver, sepáme que llegues al 8 por lo menos. No, va a subir, va a subir. Bien. Yo estoy 3, 9, 7, 1, 10. Y así. ¿Qué pasa? ¿Entrás a Twitter en el medio y te vas? Soy así. Sí, entraste picante hoy. Te digo, che, Guille, te hablé a ver si me hacías un favor de irme a buscar un sanguichito. Pero la concha de tu madre me contestó. No, te dije, ni un pedo, te dije. ¿Pero por qué? Porque no te voy a buscar un sanguichito. Es un favor. No. Ah, yo nunca te fui a buscar un sanguichito. No. Es verdad. Pero lo haría. No. Sí, lo haría. No mientas. Lo haría. Un sanguichito no me cuesta nada. Ahora que vos me pediste un sanguichito a mí, yo ahora te dije que no. Puede ser, pero no importa. No, te... Por aplicación. Bueno. No, ahora Tebo, mi amigo Tebo, mi amigo personal, se encarga de tu sanguichito. ¿Pan arabe o pan común? ¿Pan de salvado? ¿Pan blanco? Yo me lo prometido que después de todo esto me vale que llegue porque me dio un hambre. Pan arabe yo estoy, ¿eh? ¿Estás en esa? Estoy pan arabe, me gusta, ¿eh? ¿Cuánto dispuesto a pagar estas? Uy, la cosa. Porque hay unos precios que vuelan, ¿eh? No, bueno, pará. A ver, ¿cuánto está el de pan arabe? Y tenés tostado desde 4 lucas hasta 15. El de 4 me gusta mucho. Sí, sí. Y pedíte un 6. De repente fue muy atractivo. ¿Por qué la diferencia sí es lo mismo? Es fiambre, es pan. Son unos chorros. ¿Cómo te roban, eh? ¿Cómo te roban? ¿Vas a pedir por aplicación encima que pagar envío? Y claro, 1.006 tenés de base. Mati, anda acá, cruzate, boludo, dale. Traeme un sanguichito. Dale, flaco. No. Hay invitados esperando. Hoy te convertís en héroe, Mati. Hay invitados esperando. Vale, ponchó un plano general. Yo los hago pasar, ¿eh? Las dos horas y andá a buscarme un sanguichito. Virginia se la ve con ganas, ¿eh? Ahí va, Vale. Hoy no tiene problema. Te dejas este plano. Mirá, este plano con el control de fondo. Listo, perfecto. Miren, los invitados ni los vemos. Que pasen al control los invitados. Por acá no hay un bar de esos que llamás por teléfono fijo y que te atienden. Con el invito te quedan 20 loquitas. Regalado. Por sándwich. Sí. No. No, pero... No, pará. ¿Y sin el jugo de naranja? No, con el jugo ya tenemos que sumarle unas 5 más. No, están en pedo, boludo. No, 5 es poco para un jugo de naranja, ¿eh? Es poco, ni en pedo. Hola, ahí estamos saludando a los invitados. Mirá que pitú. Muy lindo. No, no, estoy un poco cebada, ¿eh? ¿Es de carne curada la sacuchita? Porque es un poco caro. Está la mosquita de Mie Granado. Ah, está en soportivo. Me vuelve loco. Dejó un micrófono acá, me parece. Un micrófono de Mie Granado acá. Che, ¿cómo nos están choreando de Olga, eh? Otra vez salió. Son nuestro Nick Gaturro. Otra vez, boludo, dale. Basta. ¿Cuánto van a chorear? Basta. Bueno, todo lo que traigamos va a... Voy a hacer un compilado. Lo que pasa es que cuando digo voy a hacer un compilado sale otro. Entonces nunca lo puedo terminar de editar. A mí un amigo al que le contaba el otro día eso me dijo que haga un compilado y que cuando lo estrene que lo llame al aire, me parece un montón. Lo llamás al aire, Mie Granados, mientras está en Olga. Dice, escuchame un cachito. Para mí funciona, eh. Mirá esto. Banco. No, es que ayer el último homenaje que hicieron, la gente no paran de mandarme ese video. Tipo, che, mirá esto. Che. Eh. No. Eh. Así. Tenemos la prueba. Tenemos la prueba. La primera es tu momentá. No, bueno, no pasa eso ahora porque me prendí un tiro acá nomás. No, 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 listo, ya está, ya está, listo. Con esto ya estamos. Todos saben. Ya está. Pero es un poquito, un poquito está bien copiar un poquito, o sea, repetir invitados está bien, pero ya sale vos, che, todo el tiempo. El circo de Miguel, el circo de Miguel. El circo de Miguel y ya lo hace reborte igual. Sí, sí, sí. Otro que... Uy. Bueno. Igual la culpa no es de los que están enfrente, o sí, en realidad, porque es como que yo mandara a Mati. Mati, no tengo nada para mañana. Y Mati, que se quiere cortar los huevos, porque de acá se va a laburar a bendita ocho horas. Mirá si se va a poner a ver qué carajo vamos a traer acá. Una idea. Mirá si se va a poner a pensar idea. Bueno, los hijos de puta de los otros programas en eso. Claro. A ver, a ver. Así que, Mati, agradecí que estás acá y sacame la mosca de Miguel Granados. La mosca robot que espía. Este es nuestro capítulo de la mosca de Breaking Bad. Sí. El mejor de todos. Yo lo voy a hallar yo acariciendo carpinchos. ¿Entraste en calor? ¿Qué pasó? ¿Pensaste en activertura? Y te echo un poco las pelotas esto, bro. Esto, esto ya es como... Para mí, inclusive, te diría que es hasta el más leve. No, pero es como dice Marito. El día de mañana, si hacemos un compilado, iba a violar. Yo necesito que me recopilen los links que están en el grupo cada vez que ponen un choreo. Y yo después lo edito. No hay problema. Te va a quedar un video muy largo. Lo voy a poner así. No tengamos dos horas al aire nada más. En vez de un reel, te va a quedar un tren, un todo. Un Instagram TV. Bueno, hoy pasan un montón de cosas. En este programa hay mil cosas. Y vienen dentro de las cosas locas. Se cerró de la nada. Sí. La feria ciruja. No lo puedo creer. Tremendo. Tremendo, boludo. Tremendo. Y tenemos unos artistas que... Sí. No, son de... No, no. Mucho nivel. Nivel internacional. Literalmente. No chorén esto. Ya lo vamos a ver en Olga mañana. Seria ciruja day. Cierra. Seria la chirichota. Así te van a robar Martín Fierro. Así no se puede. Otra vez te lo sacan de la mano. Mañana migranados haciendo un editorial hablando mal de la humanidad. Martín Fierro. Para. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Mañana Olga tiene un productor negro. Se quiere... Me va a quedar trompada. Mañana migranados cierra escuchando Montaner. No pasa nada. Igual es un poquito de pica. No, es un chiste. Sí, eso igual puede pasar. Le encanta cantar. Eso pasa. Sí, sí, sí. Un poquito de pica. Sí, le queda bien. Le queda bien el tono ese. Deberíamos hacer al revés. Yo puedo traer la guitarrita y hacemos algunas cosas acá. Hagamos. Al aire. Hagamos. Elijamos un personaje cada uno y hagamos ese personaje cada uno. Un día entero. Mañana migranados bromea con el Gurka y que se come traviolos. Eso no nos lo copiaron tanto. Eso no me lo copiaron. Nosotros tenemos muy alto el... Estamos muy bien así de... Claro. ¿Qué dice? Destrucciones. Mañana jode migranados con los huevos del director de Olga. No, no se jode con eso. No, con eso no. Chicos, no, porque se gana mucha plata con eso. Así que no se puede hacer chiste con eso. Tremendo. Así que bueno, un programa con un montón de cosas en serio. Sí, sí. Pero sin sanguchitos. Sin sanguchitos. No hay sanguchitos. Sin sanguchitos. Y repito, porque vale la pena, queda una entrada. ¿En serio? Una entrada para que vaya solo es. Sí. Pero voy a devolver dos. Así que van a quedar tres dentro de poco. Se van a liberar. Ahora esperen. En cualquier momento. Uy, Dios. ¿Qué está pasando? Director de la radio. Pero hay alfajores, hay comida ahí. ¿Pediste el sanguchito, Tebo? Mirá, te conseguí. Sanguchito tostado, jamón y queso con exprimido. Sería total de 9.300. ¡Epa! Ahí estamos en la vida. Entonces, ha hecho un buen número. Por 20 lucas tenemos dos. Te estabas quedando 11 lucas, vos. No, no, bueno. Ahí, bueno. Nada es gratis. Nada. Escuchame. ¿Con qué pagamos? Y yo tengo efectivo. ¿Pongo mi tarjeta y después me das? También te puedo transferir, sí. Esa me parece que no vale, ¿no? ¿No viste? Caíste, Tebito. Caíste. ¿La veis de 300? ¿Eh? ¿9.300 te cierra? Me cierra. ¿Vos querés uno? Yo quiero uno. Listo. ¿Con jugo también? Sí. Jamón y queso, no hay de crudo. No, no. Ay. ¿No hay de crudo? Pero de crudo es carísimo también. ¿Ves? ¿De crudo no? Pero 10 lucas es más caro. Sí, no sé si 10, pero... Pasa que... El 100 de crudo está caro, chicos. ¿De qué criadero es el chancho? La verdad que no sé. ¿Qué comió el chancho? Chancho Felices se llama al lugar. Mirá. Ah, mirá, eso lo hace mi socio. Mi socio tiene chancho Felices. ¿Es verdad? Tienen la cola distinta. No, ya, ya, con crudo hay que ir al local, ¿eh? Hay que ir a alguien que se juegue por el equipo. Deja un plano general, vale, vale. El Burka está real. Burka. Mirá cómo trabajamos el Burka, mirá. Nadie quiere... No, claro. Bueno, dale, comprame el sanguchito ese de Nueve Lugas. ¿Es grande, por lo menos? Sí, acá dice que es grande. Es del tamaño de uno de miga. Como a vos te gusta. Sí, porque el otro dice medio tostado. No sé qué será medio tostado. Está medio comido. Medio pelo. Viene comido. ¿Pido? Sí, dale. ¿Pido dos, no? Sí, dos. Che, acá están preguntando dónde está Iván. ¿Dónde está Iván? ¿Qué pasó con Iván? ¿Qué pasó? ¿Podemos sacarlo por videollamada? Iván está pasando por un cuadro gripal muy grave. Está en cama con mucha tos, mucha fiebre. Pero bueno, nos dijo que hoy estaba un poco mejor. Así que ahora vamos a ver si podemos hacer una videollamada. Perfecto. Estaba en cama. Desde la cama va a salir. Sí. Dale. Perfecto. Con un termómetro en la boca, si no, no. Por favor. Bueno, le decimos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se usan? ¿Tienen micrófono? Tengo palabras que a mí se me confunden. ¿Termómetro de los de antes, de los de Mercurio? No, el último se me rompió hace años. Qué fácil que es que se rompan esos termómetros. Es un peligro. Y los eléctricos no les confío nada. Pero tengo también. Y pero tengo, sí. No, vos decís que no. Los electrónicos. ¿Vocés que tienen un número falopa? Es como los números del usu. Tenés que tener uno bueno. Igual, tenés que tener uno bueno. Eso sí. Sí. O la, ¿viste que ahora cuando fue toda la época de pandemia teníamos las pistolitas esas? Sí. Eso no sé qué onda. No, eso no funciona, pero eso doy fe. Mi cuñado tiene un consultorio odontológico. Sí. Y agarré la pistolita, me puse a pelotudear. De las 10 veces que me di, todas distintas. Es una boludez. El tema es que dependiendo de qué zona de tu cuerpo midas. No, en la misma zona, en la misma cabezona, me da números distintos. Acá, que en la mano, por ejemplo, ¿te da lo mismo? No, me da números distintos siempre. Eso es lo que te digo. Porque en tu cuerpo, dependiendo del flujo sanguíneo y de cuán expuesto estés al ambiente, va a ser diferente la temperatura. Pero muy radical la temperatura. Con un segundo de diferencia. No, no, pero no tiene nada que ver. Pero 10 grados. Me disparo a Gapping, un número. Me disparo, otro número. Ah, ¿en la cabeza? En el mismo lado. No sé, después te averiguo, pero... No sé. Depende. Si está homologada... Para mí, si tenés fiebre, es alta. Pero puede variar un poco la exactitud de los grados. Claro. Capaz que tenés que hacer en la axila. Bueno, vamos a ir a una tanda y espero que llegue ese bendito sangunchito. Por favor. Y todos los invitados que tenemos ahora después de la pausa, que es una locura. Es una locura lo que hacen estos muchachos. No, increíble. Es increíble. Lo venía chusmeando, digo, la puta madre. Encima, falta un montón, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Qué? Para la obra. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No, pero ¿cuánto? De repente tengo que responder cuánto falta y yo no sé qué día es hoy. Listo. Entonces vamos a la tanda y tráeme el sanguchito, Tebo, que si no... No hay programa. Hay problemas, ¿eh? No hay programa, Tebo. ¡Con zona liberada! ¡Viva Perú! Continuamos con zona liberada. Sí, me encanta. Ya me encanta el nombre. Ya el nombre me gustó. Invitados, a ver. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. Por suerte. No, porque son internacionales, ¿no? No te voy a poder pasar, Germán. Bienvenidos a Bram y Víctor de la... Déjame decirlo a mí. La Chirichota. ¡La Chirichota! Naciste para este momento. Estábamos esperando este momento. Iba a censurar la Chiripi. No, la Chirichota. Claro, aquí en Argentina hay que matizar de dónde viene el nombre. No, Chiri significa tremenda. Tremenda. Ah, no, increíble. Ah, no, 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 no. ¿Se imaginan? Etimológicamente. No, realmente, esto es un formato de Chirigota. La Chirigota es un formato de carnaval que usan mucho en el sur de España. Y donde el personaje, te disfrazas de un personaje y haces y creas y elaboras un repertorio desde el filtro del personaje, desde el punto de vista del personaje. Claro. En este caso, vamos disfrazados de músicos clásicos. Y entonces, para no llamarnos Chirigota, dijimos, pues, Chirichota, pero no por la Chota de ustedes. Claro. Eso fue un daño colateral. Como sabía. Sino porque en Canarias, la Che, nosotros somos de Canarias, y la letra Che es un fonema que crea controversia por la forma en la que lo pronunciamos nosotros. En España se ríen de nosotros, de los canarios, por cómo la pronunciamos. Y aparte de estar como una Chota, es estar loco, estar, ser muy divertido, muy este. Claro. Entonces, cuando me dijeron, posterior a posterior, y que en Argentina, Chota significaba eso, pues dijimos, vamos a tener que explicarlo ahí, porque es algo que está en boca de todos. No. Igual tiene muchos significados, ¿eh? Tiene otros derivados. Sí, 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 sí. Alguien, por ejemplo, bueno, voy a usarlo, pero alguien Choto es alguien malo, alguien dañino, por ejemplo. Vale, vale. Así que, bueno. Pero es una palabra que nos gusta mucho los argentinos. Sí, sí, usarla. No, no, esto es Chirichota, todos juntos, no es una palabra con Chirichota. Claro. Genial. Y ustedes, o sea, la rompen allá y acá, ¿hace cuánto que empezaron a venir a la Argentina? Es la primera vez, digamos anoche, digamos anoche, literalmente. Pero llegan a romperla. Es que el fenómeno fue que hace unos meses se viralizaron unos vídeos, nosotros éramos una agrupación muy local, de Canarias, muy focalizados en lo que era el carnaval, pero subimos en enero o febrero unos vídeos nuestros y se empezaron a viralizar, y donde más se han viralizado es en Argentina y en Chile. Claro. Entonces hemos hecho una gira, venimos de Chile hace una semana, y teatro lleno, y todo por las redes sociales, por nuestro canal, la Chirichota de Instagram, empezó a subir, subíamos hasta 90.000 seguidores en un día, era muy surrealista. Subíamos en mil seguidores por minuto. Sí, íbamos refrescando y decíamos, ¿qué está pasando? Y era Argentina, sobre todo, Argentina y Chile. ¿Los chotos de Argentina? Los chotos. No, los chotos no los... Llegan por el nombre, se quedan por el contenido. Me pueden decir así a su público, los chotos. Los chotos. No, a ver si lo vamos a estar insultando. No me fío yo. Che, y eso se... Un poco, esta viralidad en redes, ¿se traduce también en venta de entradas? Claro, claro. Es que al principio decíamos, bueno, esto sabemos cómo es, las redes pueden ser un espejismo, pero se ha convertido en público orgánico, que han pagado, que tenemos más de 1.800 entradas ya para el Teatro Ópera. No, el Teatro Ópera. O sea, llegar al Ópera, acá mismo, como artista argentino, llegar al Ópera, es como es una ópera. ¿Y teníamos un debut? Claro. Y teníamos muchísimo miedo también, ¿no? Por el tema del humor, hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, pero es verdad que hay palabras que cambian. Y tuvimos que adaptar y teníamos miedo, en plan de, ¿se entenderá? Pero se entiende. Se entiende muy bien, inclusive el original se entiende muy bien y es muy actual, es muy divertido, es muy divertido. O sea, yo no... Aparte, la temática, la premisa del show habla de la música y de la evolución musical. O sea, Mozart, Beethoven, resucitando y encontrándose con el trap y con el reggaetón. Genial, sí, sí, sí. Entonces creo que es algo muy universal, muy transversal, que se ha entendido en todo el mundo y por eso estamos al otro lado del charco. Hay un rey laburo, ¿no? Sí. ¿Cuántos son además? Somos siete. Somos siete. Sí, ahí en la foto salen ocho porque había otro miembro, pero ya no está, no dio tiempo de actualizar todas las promos. Claro, no, no. Pero somos siete, somos siete. ¿Y cómo es el tema de la composición de las canciones? Porque tienen muchísimo trabajo, o sea... Sí, hora y media de espectáculo, de no parar de reír, pero... Claro. Las letras, lo hace Víctor. Sí. Crack, escribiendo. Gracias a ver. Y ahí está la magia. Estoy aquí para que me contrate y me siga manteniendo en el grupo. Sigue, sí, ¿qué más te dije? ¿Qué más te dije? Y la chota de Víctor... No, 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 no. Es chiri. No, que no almorcé todavía. No, sí, yo me encargo de la composición musical, las letras, la elección de las canciones para cambiarle las letras, algunas creaciones propias. Pero luego, sí, es verdad, él es actor y yo soy músico, cantautor de toda la vida. Y luego hay otro chico también que escribe teatro, entonces se ha teatralizado más el show. Inicialmente era más musical que otra cosa. Claro. Pero al ver que esto se creó un fenómeno, pues quisimos hacerlo más redondo, quisimos teatralizarlo más. Y entonces ya ahora hay un hilo a argumentar, una historia desde que resucitamos, desde que salimos de las tumbas en pleno escenario, hasta que nos vamos. Claro, son zombies. Somos zombies, somos zombies. Muy genial. Qué compromiso. Salimos así, intentando caminar como zombies y todo, y luego de repente ya somos los músicos. Claro, sí, sí. Y aparte que es algo, bueno, igual también acá están las murgas uruguayas que hacen algo similar. Y ustedes le dieron, a mí me encanta que le den palo a los artistas nuevos y virales, justamente. Sí, sí. Claro, o sea. Pero ahí... Por ahora no se han pronunciado. Claro. Por ahora no se han pronunciado. Y los que se han pronunciado tienen sentido del humor y se han pronunciado para ellos. Sí, claro. Pero también hay una autocrítica en el show porque hablamos de quiénes somos nosotros para los músicos clásicos, para hablar de lo que es buena música y mala música, ¿no? Sí. Y hay una introspección del personaje diciendo, bueno, si esto funciona, también tiene que ser por algo. Algo bueno tiene que tener, ¿no? Claro, claro. Pero lo hablamos desde el prisma del músico que dice, si yo ponía primero cuerdas, luego metales, luego aquí, esto, no sé qué. Y ahora con una aplicación te hacen una canción y vendes 10 millones, ¿no? Yo los quiero presos igual, ¿eh? ¿Eh? Yo los quiero presos. ¿A quién? A todos. Ah, vale. Todo lo que presionan un botón acá, papo dijo alguna vez. Pero hay momentos y contextos para eso. Yo creo que tiene que haber, tiene que haber de... Tiene que haber música de todo tipo. Sí. Pero a nosotros pues la criticamos. Claro. Yo pienso igual, ¿eh? Tiene que haber música de todo tipo, menos esa. No, yo pienso de que si vas a estar de fiesta, no me pongas a Silvio Rodríguez, por ejemplo. Pero no, ponme, pero bueno, esos son los contextos. Va a estar difícil de perrear. Va a estar difícil de perrear el ojalá. Con lo que me gusta. Bueno, al tiempo, ¿eh? Mi único. Al tiempo que se le ponga ahí una base. Ya está. Che, estuvieron disfrutando un poquito de Argentina, me contaban. Ya estuvieron comiendo cosas ricas. Sí. Y van a comer ahora, se van a comer un asadito. Estamos buscando una vestuarista aquí en Argentina que nos anche la ropa porque no vamos a llegar al sábado, ¿no? Está complicado. Sí, sí. Llegamos ayer, fuimos directamente a un plato de televisión y ahora estamos aquí. Es la primera entrevista de radio que tenemos. Sí. Y no hemos tenido mucho tiempo de ver nada. Una pizzería maravillosa fue lo único que hemos descubierto. Sí. Y bueno, y la calle Corrientes que es una joya. De resto, nada, ya nos tocará. Primero promo para ver si llegamos los dos pases de la ópera. Sería un sueño. Ya uno era un sueño. Imagínate dos. No, no, genial, es genial, chicos. Trajiste la guitarra. Sí. ¿Les podemos pedir un poquito? Él duerme con la guitarra ya, ¿eh? Duerme así. Es otra extremidad, mire. Hermoso. Pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Con qué empezamos? Tú eres el genio, eres maravilloso, Victor. Aquí es el compositor, eres... O sea, yo te sigo a donde tú quieras, como si es argentina. La quinta sinfonía de Beethoven, ¿te parece? Vamos allá. El reggaetón, vaya invasión, con ese ritmo que se te mete en la sien, tutupatum, tutupatum, pan, ya está bien. Mismo patrón, de percusión, en toda la canción. Este es el patrón, ¿ya está? Dos por cuatro, todo el reboteo. No, un poco confusa. No, confusa no, con corchea. Oh, que funciona, ¿eh? Oh, sí, por favor. Oh, 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 qué sensación. Que se me está moviendo el cuerpo sin querer. Siento un calambre que se mete por la piel. Qué cosquilleo, este perreo. Yo pa' qué coño hice eso feo. Si esta es la clave, y ya tú sabes. ¿Qué me ha ocurrido? Estoy poseído. Fuera de mí, fuera de mí, ya no quiero, quiero, tú va y ven, en mi mente. Te has quedado todo el día sonando en radio. Volterich, zona liberada. Mario Pergolini. No se valoran ya los instrumentos, ya no se hace música en directo. El sonido está lleno de efectos, han cambiado todos los conceptos. La canción ya no se siente, ahora lo hacen todo por ordenador y suena automáticamente. Y aunque canten como cacatúas, el autotune ayuda. La voz ya no suena pura, solo hace falta tener flow. No necesitan ni partituras, tampoco literatura. Solo una base bien dura, 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 dura. Pa' que se muevan bien las cinturas. Es increíble, en serio. Madre mía, cuerpo de baile y todo. A esta hora de la mañana, vámonos. Silvio Rodríguez, perreando. Increíble, de paso cobraron todo, muy bien, me encanta. Se lo merecen, llévense todo. La bandera la tengo acá. Perfecto. Che, ¿cuándo podemos ir a ver esto? Por favor. Guillermina. Mañana, viernes y el sábado en el Teatro Ópera. ¿Sí? A la noche, no sé, a las nueve. A las nueve. Ahí está. A las nueve de la noche. Están las entradas en nuestro propio Instagram. Tenemos un link con todas las entradas de los conciertos y por ahí lo pueden ver. Perdón, mañana, viernes y... El sábado. El sábado voy a ir. No, no, no. Siempre. Las cositas, las cositas. Las cositas de los presentadores del programa. Mañana no hacemos el stream, nos vamos directo a verlos a ellos. Ya está, che. Una fecha más, ¿no? Producción, una fecha más. Igual tenemos el placer de tenerlos acá, ¿no? Es increíble. Sí, bueno, pero quiero ver el show completo. Si hay un relaburo por lo que estuve viendo. Sí, sí, claro. ¿Qué preparación tuvieron para... No durmieron. ¿Con qué se ayudaron? Hay mucho trabajo, hay mucho ensayo detrás. Y, bueno, creo que queda patente sobre el escenario porque la respuesta del público está siendo surrealista. Demasiado buen feedback que nosotros, bueno, a lo mejor jugando en casa pensábamos que era lo normal, ¿no? Porque la gente nos conocía y tal, en Canarias. Pero que ya cruces el charco y que la respuesta sea incluso mejor que la que nos dan ahí en nuestra tierra. Es muy enriquecedor. Hemos acabado hasta llorando nosotros en el escenario. Sí, sí, sí. De ver, nos pasó el otro día en Chile, ver la respuesta de la gente con carteles, ¿no? Les queremos. Y dijimos, Dios mío, mi vida. O sea, que no somos nadie. No, y yo lloro cada vez. Y ver como el cariño que nos dan. Claro. Y el espectáculo, de verdad, que acaba muy arriba, con una emotividad. O sea, venimos con mucha risa y al final hay un pequeño giro y damos el mensaje final y hacemos... Y vamos a las tripas de la gente y la gente se viene arribísima y es precioso. Muy bonito. Al final, yo te digo, me emociono de ver ese final, el público en pie, gritando. Nosotros nos venimos muy arriba también, vamos. Se nos nota que sacamos lo que nos queda en ese momento. No se paga. Esa sensación no se paga. Aparte, es humor con una calidad de música, o sea, las letras son increíbles. No paran un segundo, o sea, es todo... Sí, es verdad que no para el show, no para. No, claro. Hora y media y estamos siempre en el escenario, no hay tiempo. Para los cinco segundos de blackout entre una cosa y otra, pero volvemos enseguida en escena. Sí, sí, me destruyó. Escuché el de Rapsodia Bohemia. Oh, increíble, increíble. ¿Cuál? El de mamá, el que le cantan al hijo, que el hijo no se les va de la cama. Ah, no, eso... Ah, claro, no. ¿Que no es de ustedes? Esa es de mi grupo anterior. Ah, es de tu grupo anterior. Ah, o sea, que escuché mal. Están haciendo contra... Ventró. No, es que yo venía sin reno pantanoso. No, no, nada. Ay, con perdón, sin querer entré en el chisme. Han detectado quién fue el que lo compuso. Sí, no, pero eso era... No, pero me hizo mucha gracia esa, pero bueno, entonces no, no hablemos de esa. Pensé que era una publicidad que hicimos también un día, hicimos una publicidad con esa canción. Y nombramos a Queen, por eso que... No, fue gracioso, listo, no. Olvidado, perdón. Muy bonita, muy bonita. Acá podemos decir, se fue a la chota, por ejemplo. Me fui a la chota. Entienden, ¿no? Hay otra forma de usar la palabra chota. Bueno, pero igual, digo, es con los músicos y es con un montón de cosas. Bueno, la del pentagrama sí es de ustedes. Sí, sí. La de las líneas. Oh, ok. ¿Hacemos esa? Jugadísima. ¿Hacemos esa? ¿Quieren que hagamos? Esa es genial, me encanta. Dale. Sí, sí. ¿Fue... ¿El pentagrama? Sí. Hagamos una hora y media, todo el show. Todo el show. Y porque tú lo que no querés pagar. Tú lo que no querés pagar el show. Es que no puede ir. Sí, no puedo ir. No, yo pago de mil amores, pero tengo un trabajo. A ver. Esto es un pentagrama y es lo que utilizamos. Y aunque sean cinco rayas, no confundirlo con pentagramos. Hay rayas en el medio y hay medios en la raya. Y a mí me están dando ganas de irme pa'l baño a por lo que haya. Esos son pequeños... Es increíbles. Cuple, llamamos a eso, que son como... Descontextualizados. ¿Qué es el pentagrama? El pentagrama. Y el colobino que me tomé yo me vendría bien. Estas son las pequeñas salidas de tonos que nos permitimos en el show, porque los cuple no tienen que estar vinculados al personaje. todo el show es desde el punto de vista el Verdi el viejo Verdi de hecho que es muy salido muy le gusta el cachondeo sexual yo soy Vivaldi sí y siempre todo el show está desde el punto de vista de los personajes pero los cuplets son como pequeños interludios con temáticas totalmente variadas que no tienen nada que ver con el personaje y es como un soplo de aire fresco para el show claro los han más verde claro bien picante si, si, si los han comparado con Le Luthier ¿les han hecho alguna mención? sí, eso es muy peligroso que son el techo son unos genios yo los admiro de toda la vida y nos están comparando con ellos pero que no lo hagan más por favor que nos abruman son unos genios nos abruman lo que hacen ellos no, no están van por están en un muy buen camino es increíble lo que hacen chicos creo que nos comparan por la temática por el vestuario no, y por el laburo también hay un re laburo sí, hay un curro muy lírico muy elaborado sí, verdad pero verdad que este personaje además da pie a que nos parezcamos más porque Johan Sebastián más tropiero ¿no? claro vamos de músicos tocamos sobre el escenario hacemos juegos de palabras humor entonces hay una similitud que puede ser automática pero para nada ha sido pretendida ni nada es un gran formato en el escenario son siete pero ¿cuánta gente hay laburando detrás del proyecto? pues tenemos acá por ejemplo vinieron acá con una banda están todos filmando sí, bueno ahí está la nuestra productora que no es nuestra productora es la nuestra productora que es de aquí de Argentina está Perrotti ¿no? también Perrotti Producciones son los que también nos han traído luego allí en Canarias nos lleva una productora con sus con sus redes con los que organizan la gira y todo eso hay bastante detrás yo creo que unos cinco cuatro o más cinco por nuestra parte y luego aquí cuando venimos a diferentes países pues las productoras de cada país ¿y cómo es el trabajar? o sea son siete actores cantantes o sea músicos no sé ¿no? cada uno será algo diferente pero ¿cómo es coordinar siete personalidades siete artistas en un escenario? cuando lo consigamos te decimos esa es la pregunta más picante todos sabemos que pasa algo en un grupo esa es la mejor respuesta es difícil es difícil es verdad que el hecho de llevar yo un esqueleto ya una estructura ayuda claro y luego pues ya empiezan los diferentes puntos de vista esta no la termino de ver esta la podemos modificar en las partes actorales delegar un poco en los que son actores claro en las partes de texto teatrales delegar en el chico que escribe teatro luego a lo mejor si es verdad que en las partes musicales a lo mejor la última palabra la tengo yo no me gusta tampoco decir esto y punto sino oye les parece pero siempre hay debate siempre hay debate bueno pero debate es algo bueno digamos el problema sería que se arranquen las pelucas nos escupimos y todo yo siempre que es que Píctor dice algo yo siempre la apoyo claro y me parece bien todo lo que dice de hecho no es así pero no hay igual me quedó claro quien corta el bacalao igual algo habrá pasado porque está muy sensible no está bien bueno igual claro después del ópera van a ver si se quedan por acá o se vuelven también con tonto pero ya ver un ópera lleno para mí es un sueño estar aquí y volveremos probablemente si esto funciona claro sí en Chile fueron cuatro actuaciones cuatro teatros llenos y la gente ya estaba diciendo vengan al festival de viña del mar vengan a no sé qué y es como esto es una pequeña siembra vamos a sembrar que nos conozcan que ya meter más de dos mil personas ya es que nos conozcan un river el próximo es en un river te imaginas es un sueño o sea ya lo hablamos en la cena estamos en Argentina o sea que vivimos en Canarias al lado de África y hemos cogido un vuelo estamos aquí y es un sueño estar aquí y impensable es que nunca lo pensamos y más estar en Argentina que es la cuna cultural donde musicales actores vamos es que es un sueño y no buscado ni pretendido de hecho yo cuando hablé con Abraham que nos conocíamos de un poco de la farándula y le dije oye Abraham que mira para hacer una agrupación así puntual para carnaval para salir a la calle a cantar y que le dije y me dijo que no y le dije que no me insistía y le decía no Víctor esquivando esquivando el éxito se llama no me veía fue el típico no de déjame pensar y Víctor me decía vente a mi casa vente a mi casa te quiero enseñar te quiero enseñar el grupo se llama Giriyota sabes lo que es en Argentina eso y pues finalmente estoy aquí significa que fui a la casa de Víctor habrá un matiz a eso que va a quedar en el aire fui a la casa de Víctor porque me enseñó las letras las letras las letras la tremenda letra de Víctor la tremenda chirichota no en serio le decía que no y cuando escuché la letra la primera canción que escuché le dije estoy dentro claro estoy dentro no te regales no te regales así todo el más empeorado pero empezaron 100 los carnavales digamos donde se enero de 2023 empezamos claro empezamos a ensayar en octubre de 2022 estrenamos en enero de 2023 este personaje y cuando ya en 2024 ya estábamos con otro repertorio otro personaje que no eran los clásicos porque un poco la premisa de esta agrupación es que cada año un espectáculo nuevo un disfraz nuevo y un personaje nuevo claro pues en enero es la paradoja la paradoja que pasó fue que subimos en enero un video de los clásicos despidiendo a los clásicos claro para promocionar el nuevo show que estamos a una semana de estrenar el segundo espectáculo bueno pero ya lo tiene listo el espectáculo se llamaba los que se llevan la pasta todavía no habíamos desvelado de que íbamos para generar la ambigüedad de la gente dice de banqueros de políticos no íbamos disfrazados de dientes lo que se lo dijo los que se llevan la pasta era el giro del giro del giro resignación hay mucha mucha para pensar imagínate cuando se abre el telón y la gente ve siete ensangos de banqueros y de repente ven volares un saludo banjero político pues una semana antes dijimos los clásicos volvemos a enterrarnos en las tumbas a los clásicos muchas gracias por todo el cariño y la semana que viene estrenamos los que se llevan la pasta y subimos un video la parte del reggaetón de hecho pues se fue o sea un video promocional se fue sin pago sin ponerle dinero se fue orgánico y nos lo compartió Alejandro Sanz Antonio Orozco un montón de artistas Nahuel Penisi sí 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 y ya está ya se volvió loco muy loco qué genial chicos la verdad es un buen caso de la viralización sí es lo que uno siempre ha buscado de manera intencionada y de repente sale de manera no de manera exacto ¿cómo sale? no sale sin pensarlo sin pensarlo sí 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 me voy de aquí es mocha es mocha chicos es increíble lo que hacen posta los felicito hay un relaburo me emociona entre tanto reggaetón que aparezcan cosas así no estamos perdidos así que como decimos al final del show hay luz al final del autotune son unos genios muchas gracias por haber venido gracias a ustedes gracias Argentina nos vemos en el ópera repetimos la fecha repetimos la fecha y nos despedimos 6 y 7 de septiembre o sea mañana y pasado en el teatro ópera a través de la chirichota van a encontrar las entradas así que quedan algunas vayan por favor que Marito no puede vayan a ver la chirichota que es buenísimo más de uno acá la conoce pero bueno vayan ahora al teatro que la rompen todas estos muchachos vale la pena ir a verlos muchas gracias muchas gracias por haber venido y nosotros nos vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos con más Zona Liberada sí chau vamos con Zona Liberada viva Perú sí viva Perú y vivan los cirujas trajimos unos cirujas a ver es el momento de traer al invitado nadie se hará cargo del viático bienvenidos a los cirujas me encanta decirles así no tienen mucha pinta de cirujas más o menos más o menos un toque un toque es más pinta de fumón también porque una o la otra ¿cómo andan chicos? gracias por venir gracias a ustedes por la invitación nada acá andamos hay que petear el micrófono acá como siempre me dicen cerca del micrófono ¿qué tan cerca? ¿me lo como? sí petealo y si te lo querés bajar un poquito también no sí o de acá mirá o subo yo acá acá esto wiki wiki ahí ahí está ahí va están estirados ahí está ahí va perfecto ¿cómo andan chicos? ¿bien? súper estamos esperando una fechita del domingo ¿dónde va a ser esta fechita del domingo? ahí va en el complejo C en Armedia corrientes y Dorrego están súper invitados divino desde las once y media hasta las dieciocho horas como siempre una vez por mes una vez por mes es verdad una vez por mes la última vez que fui me fundí porque es lleno de cosas increíbles aparte compré juegos muy baratos buena fecha igual a la gente cobró a principio de mes medio como ahí principio pero no tan principio pero también ideal ideal y ya les está ya están como medio les está quedando chica ¿o no? siempre les quedó chica pero estamos muy contentos estamos cómodos ahí estamos cómodos si por ahí buscar un si un lugar más grande para hacer alguna especial por ahí en algún momento estaría bueno claro un river como decías recién sería ideal todas las gradas viste con muñequitos estaría muy bueno y así que ¿hace cuánto que vienen haciendo la feria ciruja? bueno la feria ciruja está hace como desde el 2015 arrancamos la movida 2016 empezamos con el tema de los eventos y ya son como nueve años descontando los dos de pandemia que ahí cero pero igual estaba en actividad lo que es el grupo pero con eventos de eventos como siete años metimos no sé 150 mil millones de eventos sí totalmente empezó todo como una era un grupo de facebook o algo así ¿no? sí empezó en verdad como una página de venta anduvo bien pero duró muy poquito y de ahí se pasó directamente a lo que es formato grupo y empezó a hacer algo coparticipativo donde se usa la palabra amigo para reservar sigue estando el grupo sigue funcionando está todo bien pero bueno aparte de eso fuimos yendo a otras plataformas y hoy por hoy está lo que es grupo por un lado y por otro lado está el instagram que tienen que seguir que es feria ciruja así que sigan en instagram porque eso es importante yo lo sigo síganlos sí es verdad me fijé ayer me seguías bien tenés un montón de seguidores me llamó mucho la atención hace un tiempito y nada eso sigan en instagram feria ciruja ahí va y bueno después se pasó al grupo que es lo que se usa como para la preventa donde toda la gente publica las cosas o compra las cosas y después va y las retienen el evento una vez por mes esa es la mecánica claro pero igual si yo por ejemplo no compré nada anticipado igualmente puedo ir y ir a comprar ahí podés venir a comprar directamente mucha de la gente que está viniendo últimamente porque como que está viniendo muchísima gente no está en el grupo directamente no es que es un tipo es necesario estar para venir a comprar lo he visto yo de hecho fui vi luz y entré no estás en el grupo vos no estoy en el grupo pero fui y compré cosas muy baratas sí encontré con yo más o menos sé cuántos me gustan los juegos retro lazos ¿qué compras? tipo me compré un Rayman no Nintendo 64 me compré un Rayman 2 que suele estar 60 lucas más o menos sí lo pagué 20 está muy bien te compraste el de Matrix también de Pat of Neo Matrix Pat of Neo sin manual para Playstation 2 5 mil pesos creo que está bien yo play 2 copia olvidate está muy bien caímos además en tipo 3 y media 4 ya ustedes sabrán a qué hora más o menos estamos dando puertas a esa hora la gente se aproxima por decirlo así no, no es una cantidad de gente demencial al principio y digamos lo mejor a esa hora desaparece pero quedan algunas joyitas que el que está dispuesto a revolver las encuentra también a las 4 de la tarde siempre vas a encontrar algo inclusive sigue vendiendo hasta el horario que están desarmando los chicos de los puestos alguno pasa de vuelta y dice che eso hay que no lo había visto hay tanto para ver que no puede prestar atención mercadería vas a encontrar siempre porque hay más de 100 puestos hay como 50 y pico de mantas hay cientos de miles de cosas o sea que claro pero si la gente se agolpa a la mañana como para tratar de levantarlo lo más busqué precio también Jack and Dexter uno lo tenía 15 otro a 7 lo compré por 3 ah en un momento ya raspando el fondo son elita de Lázaro y de los videojuegos recorrí está muy bueno y después algo que me gusta mucho es ir a los manteros que suelen tener cosas muy falopas los de arriba de todo si tiene un un mal himno viste todo medio hay cosas locas hay problemas de copyright si es hermoso y vos te compraste una máscara medio falopa también si un álbum de la máscara me compré coleccionando cosas de la máscara si hay cosas de la máscara las tengo que tener hay varias cosas igual aparecen aparecen hay cómics hay un par de figuras las figuras son muy lindas si la verdad que si ahora que película medio rara la película me gusta mucho la 1 la 1 está muy bien la 1 es la única que importa el hijo de la máscara no existió nunca no pasó no pasó esa película nunca ocurrió no 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 por favor no hablemos de eso que me pongo mal ahí están pidiendo serie cirujas en river luna park claro luna park luna park chicos está buena aparte la entrada es re barata si estaría buena luna park si va a estar chao cabrera con holder en el luna park o en ese uno de los gran rexes no sé a este tengo que ir yo también no más vale ahí vamos con la ciruja te querés pelear con uno no pero si van ellos por qué no voy a ir mejor no vaya qué sé yo con quién te querés pelear no con nadie actualmente con nadie actualmente actualmente con nadie han habido tiempos difíciles estamos bien estamos tranquilos los queremos a todos che ¿cuánto sale la entrada de la feria ciruja? la entrada de la feria sale anticipadas en los locales dos lucas o sea menos que un atado de puchos en la realidad es como los precios son súper populares para lo que es una entrada y parte del concepto de la feria es ese puerta está 3.500 y después anticipadas por pass line están 2.500 y monedas más el service charge siempre recomendamos vayan por las anticipadas sí claro vayan por las anticipadas no por el tiempo y sí pero también vengan a la puerta porque el domingo todo es importante el que no consigue anticipadas que siempre se agotan un par de días antes de la fecha claro puede venir a puerta directamente es importante contarles que los nenes de hasta 12 años inclusive no pagan entrada por lo cual es algo que está bueno pero o se afeitan y se hacen pasar por niños o traen a sus hijos yo tengo 11 si me afeito pasa se nota porque todavía no te creció el pelito hola Marley tremendo y ustedes empezaron también como coleccionistas o como fue la onda de meterse en esta movida bueno él no colecciona yo no él no colecciona nada mirá vos sos como el que vende merca que no la toma exactamente el buen dealer como que vende merca no vamos a hablar de usted pero se está entrando en el mundo igual siempre hay cosas que te gustan de a poco hay cosas que me van gustando obviamente yo entré como manager de la feria para trabajar como manager y bueno y dimos un salto bastante grande un cambio una profesionalización digamos ok que tiene que ver con este mundo muy interesante la verdad que que sí no tiene fin digamos es súper interesante y cada vez cada vez se va haciendo más grande eso es este nos llama demasiado la atención ¿no? y sí ¿y por qué una vez al mes y no dos ponele o todos los fines de semana? porque es mucho laburo sí es una producción que es muy compleja que lleva un tiempo de publicidad de desarrollo desde lo que es el diseño hasta lo que es la activación y hay mil cosas en el medio que hacen que se pueda hacer una vez por mes sí probablemente y a modo tentativo lo máximo que se puede estirar es a dos tal vez este año tal vez hagamos dos fechas en diciembre es probable claro es un mes pero como para una constante haciendo algo que es masivo es como es muy forzado todo claro es mucha gente también que va a exponer ¿no? va a exponer a vender muchos vendedores sí muchos vendedores y aparte todo lo que es el grupo que es donde se hace la preventa también lleva un tiempo de desarrollo en el cual la gente sale de una fecha llega a la casa guarda las cosas las saca los 3-4 días se tienta con otra cosa nueva se tienta con otra cosa y tipo es más o menos el tiempo natural de renovaciones de un mes está bien aparte no hacer una picadora de carne tampoco porque si no lo agotás si es como en los años en los años de laburo que tenemos es como el ritmo que encontramos en el cual es como lo óptimo es eso una vez por mes claro lo mejor es que se volvió un punto de encuentro también me he encontrado con gente que quizás no tiene un puesto en la feria pero que dice bueno te veo tal día en la cirugía y te entrego no sé este VHS que te compraste como que se volvió un punto de encuentro y lo hacen muchos eso por lo que estuve viendo es un punto de encuentro de entrega y es un punto de encuentro social exacto es como hay pequeños grupos de amigos me conocía Magno Mefisto Magno Mefisto va seguido no sé si decir soy amigo pero me llevo bien y soy recholulo ay Magno tenés pinta de Magno Mefisto no ya pago a ver el pelo de que color es el de arriba el de Guli ah listo claro tenés cara de peidor igual te pareces están diciendo acá en el chat Alciberto que es un oyente nuestro igual después te voy a mostrar una foto bueno vale si 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 en el baño inclusive la actitud corporal todo eh si si a mi estaba pensando lo mismo recién hoy ahora quiero ver quien es de hecho ahora dejó de escribir en el chat así que podés ser vos tranquilamente che pará y si yo quiero ser mantero si como tengo que hacer se puede hay lugar hay más o menos unas 50 50 y pico de mantas que se asignan por mes son para la gente que está dentro de la comunidad durante el mes se hace una puli donde se pueden ir inscribiendo los chicos que mantean y después un par de días antes de la fecha un día antes de la fecha hacemos el sorteo entre toda la gente que se inscribió y mantea a esa gente que sale seleccionada en el sorteo ok ah buen sistema si como bastante equitativo democrático claro igual los manteros son casi siempre los mismos son chicos que laburan un montón con nosotros y tipo nada capaz que no llegan al tema del stand y eso pero es una buena forma también de que esto siga siendo inclusivo para todos y que haya un espacio dentro de un evento donde sin un valor agregado vos también podés vender tu mercadería claro claro creo que gran parte del sentido de identidad de la marca es ese de lo de ciruja y de lo de tipo es algo que es autogestivo y que apoya siempre al autogestivo al margen de que también es un comercio y un evento si si bueno pero está muy bien si tremendo che y vos nos contaste que coleccionas y yo colecciono Tortugas Ninja muy bien pero más de Nickelodeon 2012 por adelante igual las vintage también coleccioné estoy con algunas cosas de Batman de McFarlane estoy medio cebadito con eso y un poco Dragon Ball arranqué hace un par de años y no me gusta o sea que igual compro de todo igual que acepto todo te metes en la misma feria ciruja caes en tu propia trampa si porque yo arranqué como coleccionista primero una vez que dije uy esto a estos hay que a estos hay que hacer algo con esta gente yo tipo soy uno de ellos no claro eso se nota cuando algo está bien hecho pero surge de una pasión es eso básicamente es el laburo que venimos haciendo hace muchos años con amor y todos juntos y somos todos parte de feria ciruja no es solo una marca y un cosa también es una comunidad es una comunidad claro y es un espacio donde compartimos un montón de cosas si yo conozco uno de los manteros que vino acá un cupido si y también me contaba eso de que estaba muy a gusto estuvo laburando en otra feria y todo mal obvio y ahora está muy a gusto atacaba a los demás bueno algo malo no mentira esta es la única no fuera de juego me detengo un segundo está bueno que la gente vaya a todos los lugares que labure en todos los lugares que crezca el coleccionismo y que puedan crecer todos individualmente de lo que uno defiende su marca y su laburo está bueno que es una fuente de laburo para un montón de gente y que vayan que busquen que vayan que vengan igual vuelvan siempre pero está bien apoyo eso apoyo eso y si totalmente consumen también canales de coleccionismo de youtube vieron que en el último tiempo estuvo proliferando bastante si vienen los canales a morir a chusmear todo lo que es canal de rubro si está siempre porque es súper específico y está lo que fuera de nicho aparecemos muy de vez en cuando en algún lado estamos empezando como a tratar de ampliar un poco las cosas de a poco se va masificando un poco más va desde que estamos en el C también viene gente que no tiene mucho que ver con el coleccionismo vienen muchas familias últimamente también es un domingo es una salida de domingo interesante también vienen también a sacarse fotos con los cosplayers es muy interesante ¿a cosplayers lo llevan ustedes o van porque no metemos cosplayers nosotros de PRODU ah ok y aparte viene gente con cosplay pero tenemos equipo de artística que maneja cosplayers y si tenemos este mes hay como 12 hay amigos y en amigos de Batman y Batman hay como 3 van listos bueno yo ya iba a ir pero ahora voy a ir seguro yo si hay cosplayers estoy está muy bien la onda de los cosplayers es re visual le sube un montón al evento a nivel de entretenimiento también tenemos una zona donde es un ciber un pequeño ciber donde uno se puede sentar a jugar como en aquella época y hay una también hay una zona de arcade donde tipo provemos también un poquito de entretenimiento ahí digital como para que también sea no solo un paseo de compras sino también algo de entretenimiento una experiencia completa unos counters una cosita así puede ser unos counters puede ser que había hay unos counters unos quakes y esto lo fueron sumando en el último tiempo esto de por nombre de color si en el último año le estamos como metiendo un londín ahí al entretenimiento escenario no flashearon o mucha paja no sé viste y con ustedes magnum mefisto ahí viene no pero lo que no es que iba a venir en serio probablemente pero sí pero muy moderado porque también es un paseo de compras y también si vos interrumpís mucho la actividad te subís a cada rato y estás media hora y es como que detenés a todos claro sí capaz es un número final un toquecito pero sí ya a la tarde ya en las fiestas me rompe las pelotas qué cosa y que te corten con un escenario y pará estoy rescabio bailando Shakira dejame vivir dejame vivir mi vida claro ché buenísimo bueno y están sumando ahí consolitas qué más flasheaste contame guarda que los de Olga están viendo y te chorean pero contá igual bueno todo lo que vamos a contar ahora está registrado está registrado como pre-idea ok no la verdad estamos bien de a poquito vamos encontrando el equilibrio creo que siempre lo importante es encontrar el equilibrio entre el entretenimiento y lo que es la compra y venta entonces en cuanto a eso vamos a seguir como apostando a mejorar la calidad de lo que ya tenemos con más cantidad de máquinas más cantidad de cosplayers Lila Lemoyne por ejemplo no ya no hace de cosplayers no está en esa claro eso es como no se puede contar igual me limité a decir no igual que juega qué sé yo ni idea yo la verdad mucho no estoy interiorizado porque yo no soy tampoco el palo del cosplay empecé el año pasado con esto así que todas las internas y las cosas esas yo no 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 digo está buena ponele bueno Tortugas Ninja y qué más y Batman y de todo un poco y alguna abiscerrada así medio falopa de vez en cuando también por favor igual me pasa que soy como re desapegado con mis cosas la verdad es como que tipo no sé si bien a un amigo le gusta algo le digo tomá yo te lo doy bien generoso no sé si generoso estoy como medio como ya son muchos años de ver muchas cosas claro te sensibilizas me genera mucho más apego cuando me regaló algún amigo claro capaz que no tiene nada con el resto de mi colección pero tipo lo tengo ahí hay un peso es lo único no vendo claro en pará no vendo nada pero me desprendo agarro y largo y gira todo hay cosas para coleccionistas y también hay art toys o artistas o solamente es coleccionismo hay de todo un poco hay un poco de decoración también con cosas así medio geeks hay artistas está Jorge Lucas todos los meses el creador de Cazador lo vi es verdad lo vi comí un asado con él un tipazo te comiste un asado yo me tengo que tomar un café la semana que viene genio total si yo estaba en plan tipo quiero compartir un café con vos si tenemos que traerlo como dormimos si es verdad como dormimos hay que traerlo si ojo Olga ojo ay no para que lo dijiste lo pedimos nosotros igual que saben que es no no cambié con el tema rápido por las dudas no es su target no es su target totalmente así que uya podría comprarlas de Cazador para los chicos es que a mi me educó Cazador si claro entiendo todo y si que que querés que haga perfecto bueno te firma cosas en el momento también si tiene la peli en venta la peli de Cazador que salió el año pasado también la tiene ahí para quien la quiera la puede pasar buscar el próximo domingo que bueno y nada estamos contentos estamos contentos y avanzando y el domingo que viene una nueva fecha y un nuevo desafío repetimos fecha lugar hora precio de la entrada Lili Alemoyne complejo C Artmedia Corrientes y Dorrego entre Dorrego y Leiva enfrente de la plaza 6271 6271 Corrientes 6271 y estamos desde las 11 y media hasta las 18 horas entradas en puerta así que los estamos esperando yendo perfecto llegando llegando hermoso hermoso yo voy a la mágica a bailar nos encanta yo estoy re contento con el C la verdad es una locación llena de prestaciones muy buena onda para laburar muy buen acceso muy buen acceso creo que a nivel a veces te dicen tipo te queda chico no en verdad no porque está muy cómodo en general en general a veces es como me va queda chico pero el corazón es ese también es un toque en cualquier lugar igual que haces algo masivo sea en la rural o en Costa Salguero la Comicon o lo que sea en un punto de radio pico hay pero en cuanto a prestaciones y en cuanto a la forma de laburar super prolija y super profesional la verdad estoy re contento con el lugar le mandamos un beso le mandamos un beso a los chicos saludos a todos a ese chivo que es un café algo ahí me parece muy bien hablando de chivo hablando de chivo un momento igual lo puedo mostrar mucho pero tengo el busito de bomber yo no sé si me puedo parar me voy a parar un segundo perdón esto es importante se ve no no es increíble yo necesito uno yo necesito uno yo necesito uno bomber con los chicos de bomber clothing bomber con B corta de vaca van a estar el domingo la ciruja tienen precios especiales bien y si y son el sponsor oficial así que tipo le mando un abrazo a los chicos muchas gracias a mi también me gustan los casafantasmas si a mi también uno para Marino uno para Guille uno para Mecha tres para acá uno para Leo y ahí están todos los detenidos están todos pidiendo como manguean en todas se suben ustedes los rulos se los hacen siempre están buenos están buenos ¿cuántos seguidores detenés Maxi? no con eso callate che te manda saludos Brendushka va a estar el domingo va a haber un torneo todavía no lo estoy recolgado va a haber un torneo de Injustice 2 muy bien que va a organizar ella en el arcade y el ganador se gana entradas de acá hasta fin de año ahí tiene golazo y como me anoto mirá va a ir Brendushka no tengo idea en el momento si se hace como medio se improvisa algo bien cae con los guardaespaldas Brendushka no sabía tener guardaespaldas tiene dos guardaespaldas están siempre atrás que fabrican cosas de colores que brillan los chicos de Retro Tools el guardaespaldas es el novio el otro que es el amigo el hermano el hermano le mandamos un beso también que caigan de traje por favor son copados los Retro Tools son copados si laburan también en una banda bueno hermoso che están las Fibus cuando vienen atrás hay un chabón que tiene Fibus de todo me vuelve loco si primer puesto a la derecha es un puesto grandote tiene una banda de figuritas de la época ¿cómo? si ¿le la sacó? no sé reventó un depósito algo bueno menos averiguo a Dios y perdona che curan un poquito porque no sé no puede ir mi tío a vender lámparas por ejemplo no ni a palos hay un filtro es coleccionismo lo que son los puestos son todos de coleccionismo o afines pero tipo no vas a encontrar una persona que tiene un sándwich pero les pasó no no porque antes de que pases como uno se asegura de que a la gente que pone que es el producto que vende chicos muchas gracias siganla rompiendo nos vemos nos cruzaremos por ahí en algún momento van a su propia feria sí como sí a cerrar y a llevarme las bolsas de dinero claro no no si voy voy siempre estuve hace un par de meses estoy como que me estoy quedando medio atrás pero porque me pintó esa pero estoy estoy ahí bueno te vamos a ir a buscar vayan a buscarme y se toman un café y se toman un café y se ligan un busito de bomber yo ya está acabo de avisar a mi familia que el domingo se va a la feria ciruja y no se dice nada más me gusta esa actitud mamá aleje me gusta me gusta maneja todo mafia bueno gracias chicos por venir gracias nos vemos en la feria ciruja feria ciruja en instagram último chivazo aproveche pero pero arroba feria ciruja feria ciruja ahí está a ver si subimos un poco culi los seguidores muchas gracias leo muchas gracias también leo es nada es un capo desde que lo conozco a leo es como que potenció la marca un montón bien así que estamos orgullosos de todo el equipo de laburo y de marito también ahí está la música cambia continuamos con zona liberada viva perú unos genios los chicos de feria ciruja me dejaron entradas opa cambias mías ahora repartimos por acá y si quedan algunas los chicos del disco si se pueden no ahora con nosotros y les damos a los que están siempre a los que conocemos siempre a los de siempre tipo alexey o alciberto los que bancan todos los días los que bancan todos los días nos piden entrada si quieren le hablan a alguno de los chicos por privado y se los damos muchas gracias a los chicos de feria ciruja y llegó el sandwich uy si llegó el bendito sandwich momento sandwich iluminada y eterna enfurecida no no era esa como él era sobre una gota de hierba y bajando dormida gracias eh sobre una alfombra de hierba y bajando dormida te fumaste un caño y además cantó la de aladín también la de aladín es el un mundo de ideas si es el coronado en el que tú y yo esa la sé por el colegio claro esas las cantábamos en el coro del colegio hablen 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 estabas en el coro del colegio estaba en el coro del colegio porque me gusta cantar canto como puedo pero me gusta vas a dejar esa bolsa horrible arriba de la mesa te dijeron que eras que troto que sos te dijeron que eras primera voz porque aguda ah eras aguda eso no sé igual viste soprano claro era en el primario en el primario si si no no igual soy un desastre hago lo que puedo pero me gusta cantar no me importa si a mi me gusta Momento Gamer uy Momento Gamer Momento Gamer Momento de Virgar Momento Gamer Olorcito a Chipar Momento Gamer Momento de Virgar Momento Gamer Olorcito a Chipar gracias Tebo por el sanduichito la quiero toda eh ahora uno por uno hablá con Hermón hablá con Hermón y el pero Hermón que tiene que ver con sus gustos con no como no está incluida la comida el almuerzo no está incluido bueno no te pongas la camiseta ah buena jugá para mí andá y le armón la plata del sándwich me parece que tenía razón Guille chau te lo dije pasame el CBU por Whatsapp ché Mecha querés que haga yo el Momento Gamer no te preocupes ya estoy ok ok el Momento Gamer igual vas a participar porque esto te va a interesar hoy no lo voy a aburrir mucho mucho una croteada bueno que querés esto no lo hacen en los otros streams que nos copian mañana Migue Granados comiendo un sanduichito en vivo Migue Nick esto es revolución dale Migue es lo último es lo último seguro que ya lo hizo o ya lo va a hacer o algo falta mostrar un culo y ya está tiene gustito a Nati Josa mostrar un culo no uy no no pará ay que suerte que me tapó el Momento Gamer mañana Nati Jota muestra el culo Momento Gamer no las tetas me interesa capaz que me empiezo no es que te quedas no podés no escuchas ni lo que dice lo pones en mute y haces no si escuchas lo que dice me mato Momento Gamer si vamos hoy la semana pasada fue muy virgo todo fue muy virgo todo yo lo sé hoy les traigo algo un poco más light a ver una de las primeras columnas que tuve acá fue sobre películas basadas en videojuegos ajá e increíblemente con la cantidad de películas malas que en ese sentido sacamos bastante hoy vamos a hacer lo inverso vamos a hablar de videojuegos basados en películas muy buena esa yo traté de de hacer un video de eso para Marito Games pero lo abandoné porque no hay muchos que respeten la película son toman como concepto la película ese es el problema pero son pocos los que están realmente basados en el guion de la película eso es muy difícil no pasa casi nunca de hecho tuve que hacer un filtrado inicial donde quizás era como bueno lanzamos este juego porque salió la película tal pero ni siquiera tenía que ver no estaba ni citado en el lugar de la película no había nada que relacione eso entonces ya hice un filtrado inicial desde ya les digo que hoy no vamos a cubrirlo todo va a haber otra segunda parte seguramente pero vamos a arrancar ya porque no hay tiempo y vamos a arrancar por lo primero por un juego que a vos te marcó y a mi también mirá 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 el mejor el mejor el mejor hablá de esto y yo después te voy a decir por qué si hermoso hermoso me pongo de pie para el mejor videojuego si por favor si ya abrimos con esto imagínate lo que viene de punto para abajo no este si es uno de los mejores están de acuerdo los entre comillas críticos y la gente que es lo que importa está de acuerdo todo el mundo este es uno de los mejores y hoy mirá que no es un juego que yo jugué en su época lo jugué muchos años después porque no tuve la 64 y cuando lo agarré dije esto es un juegazo o sea no importa cuando lo agarres es un buen juego lo hemos jugado en stream también a pantalla dividida a 4 pero tiene un multiplayer que es de lo más recordado y es un juego del año 97 recordemos eso también mirá como se ve la jugabilidad mirá estos gráficos no mirá esos gráficos es que si para la época era para la época era increíble esto poneme a los fondos de play 1 nada que ver no no nada que ver me gustan estos gráficos a mi me encantan los gráficos y la jugabilidad hoy en día bueno tiene auto aim y otras cositas como para que sea un poco más simple pero igualmente no te voy a decir porque el juego es bueno generalmente cuando vos comprás y ponés la plata para una licencia es plata que no va al desarrollo es plata que vos perdés para pagar la licencia que no mandás al desarrollo entonces generalmente los juegos basados en licencia son una verga exacto pero acá rare no solo la puso toda sino que además no apresuró el lanzamiento para pegarlo a la película de hecho sale dos años después de la película eso es lo mejor y sale pegado a otra película de James Bond que nada que ver entonces le dieron el amor necesario para que sea realmente un buen juego no lo apuraron nada es un shooter sobre rieles sobre rieles no de hecho para fuera de juego iba a ser sobre rieles en un momento todavía no se viene realmente iba a hacerlo iba a estar basado en el Virtua Cop si exactamente como bien dijiste bueno rare ya sabemos que sos fan pero justificado porque realmente tienen juegazos es un estudio que supo hacer bien las cosas como esto que decís de no sacar el juego pegadito dejarle dos años de desarrollo que lo hagan tranquilos y tenés ahí una joyita vieron que cuando hacen las cosas bien salen las cosas bien si está buenísimo este juego me dieron ganas de ir a mi casa a jugar en qué plataforma se juega esto es un juego de Nintendo 64 originalmente pero tenés un relanzamiento tenés un relanzamiento si yo lo juego en la Exos por ejemplo mira así que en la Switch está en la Switch está en la Switch está sí exacto ok y no es muy bueno y podés jugar hasta 4 hasta 4 se pueden cagar a tiros en escenarios icónicos de la película y demás así que está buenísimo mira Marito está disfrutando tanto del juego como del tostado salió otro que lo vamos a mencionar porque Noblesa Obliga en el año 2000 salió este que llama The World Is Not Enough basado en otra película de 007 que también salió para Playstation 64 y Playstation pero no fue tan bueno como el que mencionamos antes es decir tuvo sus cosas bien porque obviamente parte de una base anterior aburrió muy rápido exacto no es de rare acá ya para 64 lo hizo Eurocom y para Playstation lo hizo Black Ops Entertainment y lo sacó Electronic Arts en la misma línea es parecido sí sí es muy similar está basado en pero no exactamente no es tan jugable decís tenés misiones sí sí es el mismo concepto yo personalmente le tengo un cariño mucho más grande al anterior me parece que está mucho mejor logrado acá ya es como bueno algo más de lo mismo encima años después ¿no? como que claro pero bueno el otro marcó la cancha ¿les gusta mucho James Bond? me gusta bastante ¿vos? no te diría que uff ya te di sí a mí me gusta el juego sí ah ok ok no soy fan de James Bond no yo tampoco pienso que me gustan los espías pero me quedo dormido siempre en las películas sí no no me bola mal no le gusta sí perdón no pasa nada ahora vamos con otro con otros jueguitos vamos con este clásico que muchos de ustedes recordarán vamos con dos clásicos pegaditos que van a amar van a amar y que jugaron seguramente tenemos este sí claro mirá mirá estos dedos como ya se mueven solos sí 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 ya saben qué hacer sí Aladdin del año 93 fue gasto Sega Genesis Super Nintendo Game Boy PC también tuvo sus adaptaciones pero las dos más fuertes la pica era entre Sega y Super Nintendo sí yo Sega lo he gastado a ver ya la musiquita me pone me iriza los pelos tenía el dibujante de posta sí es que eso es lo que tenían estos juegos también más allá de que quizás bueno hay detalles o cositas que obviamente en la peli no porque acá se puede porque es un juego es el de Super se tomaban el laburo de animarlo como correspondía había plata puesta ahí bueno Disney estaba de por medio también acá aunque estos juegos los desarrolló Virgin Games este lo hizo Capcom ese sí porque ese es el Super Nintendo tenés para Sega lo hizo Virgin y para Super Nintendo lo hizo Capcom Capcom y lo publicó de la misma forma Virgin o Capcom para la consola de Corpo ¿con cuál te quedás? mirá lo jugué en Sega cuando era chico o sea la nostalgia me llevaba por ese lado pero habiendo rejugado de grande Super Nintendo yo también pero es una opinión muy polémica es una opinión muy polémica nos van a venir a matar de todos lados pero bueno es un de vuelta si es por qué jugaste de chico y qué yo y el Sega no tenía la Super Nintendo pero la Super Nintendo tiene otras cosas está bueno el gameplay de este juego es perfecto los colores son es muy buen es muy buen juego es muy jugable es muy divertido lo que tiene es eso también lo podés agarrar ahora y te vas a divertir la vas a pasar bien claro no la vas a pasar tan bien con el que viene a continuación porque tiene es un poco más complicado en algunos aspectos pero igual lo vas a recordar vamos con el siguiente a ver a ver si lo tenemos por ahí ahora sí un año después te encontrabas en las mismas consolas sí este juego es imposible con este juego que es un también ahí es mi infancia me estás tocando la infancia te estoy tocando la infancia qué juego difícil la puta que te parió perdón tengo me dan ganas de rebolear el joystick a la tele sí pero lo pasé de pibito sí pero si tenías tiempo es el olor a culo que tendría ese sillón porque era imposible es el olor a culo es infante tiene todavía olor a culo sí hay un clásico que es el el nivel de can't wait to be king que es un clásico quedó instalado entre los jugadores de la época como el nivel en quilombado que es este que estamos viendo ¿no? este es un quilombo ahí tenés el checkpoint pero qué juego difícil mamita ahí va esta parte era era y lo que tiene bueno es eso como pasa también en la perdón en el de Aladín es un trabalenguas hay momentos icónicos de la película que los podés revivir no es un calco pero hay momentos icónicos que los podés revisitar manija con la peli agarrás esto y decís listo continúo la diversión en casa domingo a la tarde hermoso la verdad los colores y el sonido que tiene esto sí la verdad que es muy hermoso eso es verdad sí es muy muy lindo esto no el ganó pasa no en ningún stream te diría ni ninguna radio ni probablemente ningún canal de teleta lo van a hacer mañana sí mañana ya los estoy viendo mañana Olga abriendo tomando un juguito Miguel Granados en vivo sí vamos con vamos unos años más tarde vamos a avanzar un poco en el tiempo porque obviamente el mundo de los cómics no quedó afuera también tuvo lo suyo y de este personaje particularmente salieron un montón de juegos siguen saliendo al día de hoy pero este es uno muy muy recordado para Playstation 2 Xbox Gamecube y PC estamos hablando de el Spiderman 2 Spiderman 2 basado en la película Spiderman 2 ¿qué tiene de característico este juego? bueno tiene un sistema de balanceo que es muy recordado por los que ¿eso fue el juego o fue tu garganta? no sé si fue la garganta está muy bien bueno para resumir uno de los mejores videojuegos de superhéroes la adaptación es buena pero además esto de que puedas caminar por la ciudad cosa que permitía un mundo abierto ¿no es cierto? cosa que permitía una nueva consola porque en las anteriores capaz ni siquiera podías ver el piso ¿no? salías desde arriba una bruma para ahorrarse eso acá directamente podés recorrer la ciudad interactuar con los personajes cagarlos atropadas y como les decía tiene un sistema de balanceo por el tema de las telarañas además que la gente lo agradeció mucho se sentía como estar ahí estamos hablando de vuelta salvando la distancia esto es 2004 hoy en día le mostrás esto a un chico que está acostumbrado al último de Spiderman pero no te creas tampoco que hay tantas diferencias hay diferencias en gráficos por supuesto si pero es muy bueno esto si si de vuelta otro que marcó la cancha claro ¿lo jugaste este? si por supuesto por supuesto que si muy lindo muy lindo juego el Spiderman yo este lo jugué mucho en una época pero después me aburrí y ya no no volví a tocar Spiderman pero no te interpela más el personaje o por dónde va si es como que ya después ya estaba hecho este ¿entendés? entonces comprar el nuevo probarlo de nuevo con este ya me sentí satisfecha de la necesidad de Spiderman que tenía listo si hice un video que están diciendo acá en el chat sobre el Spiderman de Play 1 que no estaba basado en una película no es el cómic ah ok ¿qué más tenemos me checan? vamos con ahora estoy manchicando no 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 ASMR tengo uno tengo uno ahí en el medio que no lo nombraste y la verdad que me siento pará 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 ahí voy ahí voy ahí voy por el chat y voy a estar igual que vos porque es antes ahí vamos ahí volvemos para atrás esto está todo desordenado esto es totalmente arbitrario no está ordenado de mejor a peor no no esto es todo mezcladito tenemos este un clásico de Sega Genesis del 92 Batman Returns sí basado en la película uy perdón de Tim Burton me atrasaste con una amiga con una amiga con una amiga y bueno acá tenemos que controlar a Batman que luchará con sus enemigos en Gotham este es superior estéticamente increíble este juego como los libertarios es muy difícil este juego hablando de dificultad este es un juego muy difícil pero es hermoso ya la musiquita los colores todo obviamente pasamos del colorinche que vimos antes en el Rey León y el Adín a esto pero si te gusta eso te vas a sentir en casa ahí Darrell dice Street Fighter de movie cuenta como juegos de película cuenta como basura sí sí no es la película del juego que es la columna que ya hizo antes eso lo hemos hablado sí claro hay muchas bueno el público se renueva esa fue una de las primeras primeras columnas que hicimos acá sí pero está el juego sobre la película del juego claro qué manía de chorear ¿no? sí claro no les alcanza el juego la película el juego de la película la película del juego bueno hacé una bien una de todas hacéla bien sí bueno buenísimo este juego está buenísimo este es re jugable también sí ahora tenemos gracias a la emulación y eso a mí porque sabemos que nos gusta tener las consolitas eso pero si podés emularlo la vas a pasar bien uno de los mejores RPG de la época ahí igual este no era el que yo me decía sigo sigo vamos con este que tampoco va a ser el que vos decías pero es uno que quiero mucho porque como buen niño de los 90 era muy fanático de los Power Rangers imaginarás mi sorpresa cuando se estrenó la película de los Power Rangers me imagino y salió este juego a mí me gustaba sí a mí me gustaba es medio el de las tortugas ninjas claro es un beat em up claro es un beat em up ah esto es un beat em up esto es un beat em up ay que suerte que ya me enteré que era beat em up es como pegales a todos con pelos a todos es eso claro anda avanzando tenías unas peleas con short si mal no recuerdo al final ¿qué cosa? no había peleas con short sí 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 ahora capaz aparecen este salió para Genesis también Super Nintendo y una versión de Game Boy que como siempre era bastante vapuleada más chiquitita más resumida y desde el año 95 lo hizo una empresa bueno empresa japonesa Sims y Natsume y lo sacó Bandai original de Bandai que guay hermoso gente que dice que es muy simple el juego básico y la verdad y la verdad que sí es verdad son un poco densos sí es verdad mirá lo lento que es me estás media hora para no avanzaste de pantalla todavía no y ese que está haciendo ahí que está en una protesta no entendí sí me parece que está con una maraca ehm beat em up para mí está pidiendo ayuda está como ajá ok ahí piña patada es para mí este jueguito exacto es uno de piña patada piña patada piña patada rompe todo todo lo que esté a tu paso y tratar de que no te rompan a vos en el camino ahí alguien me está diciendo hay plataformero no rgp primero aprende lo que es un rpg y después me venís a decir a mí lo que digo ponete tu programa y ganá la selección por favor mirá si a mí me van a andar diciendo no te equivocaste justo ahora a mí claro no si ella dice que el juego sobre rieles es sobre rieles pero por supuesto se le lleva la contra a una mujer no es un beat em up vamos a ir con el último de hoy pero les aseguro que se viene una segunda parte así que no me caguen a trompadas seguramente no es el juego que están esperando el que voy a mencionar ahora hay muchos más muchos mejores que este este es el este lo jugué el otro día en stream y creo que nunca tomé una peor decisión en mi vida yo soy muy fanático como lo dije recién de la máscara amo la máscara me encanta el juego es lo peor que me pasó en la vida lo peor lo peor que me pasó en la vida este juego que salió para Super Nintendo y mirá que te han pasado cosas mirá que me han pasado cosas no no lo que sufrí porque me da mucha bronca decía pero es la máscara boludo no la pasé muy mal el juego más uno de los juegos más duros que jugué en el último tiempo igualmente una vez que le enganchás la onda le enganchás el ritmo bueno pasa pero hay cosas hay ataques hay momentos donde decís no no esto está hecho para que te frustres o sea no está pensado capaz digo como que bueno listo pasalo alguien lo va a saber hacer eh gran juego igual eh no 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 sobre rieles no sobre rieles este bueno de que se puede decir en realidad como decía Marito es un juego que toma conceptos de la película porque salía la película en ese momento y había que lanzar un juego ahí está pero no es que siga un guion claro estipulado como en la película nada que ver de hecho o sea este es el departamento donde vive Stan Lipkis en un momento te encontrás con la casera y que te quiere cagar a tiros con una escopeta entonces él hace eso que se le salen los ojos y demás pero fuera de ese tipo de recursos no aprovecha el guion de la peli claro que tampoco es que sea una peli muy compleja pero bueno no lo aprovecha claro ¿te gusta la máscara? me gusta la máscara que bien menos mal y la más barata la más barata y este sería el último porque puedo tirar uno más si quieren eh a ver yo quiero ver si vas a vas a llegar al mío voy con uno más no no va a estar el tuyo acá tampoco pero va a estar va a estar en la semana que viene ¿en serio? no creo que no va a estar porque este es de Playstation creo que es de Playstation el que yo te vencí uy a ver será a ver será será no es no es no 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 listo no es no 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 listo el Hercule este nunca lo vi eh mirá que loco nunca lo vi es un juego muy lindo muy lindo juego vos que estabas pensando en Tarzan el Tarzan va a estar va a estar va a estar no llegamos hoy pero va a estar no igual no es un juego que me encante pero jugué un montón si bueno este el Hercule la verdad es un juego muy querido porque primero los gráficos están increíbles para la época parece que son re lindos y después bueno obviamente si viste la peli esto esto es lo que tenía era eso no que aplaude que aplaude hay mosquitos hoy hoy en día ayuda que pasa que pasa se perdió un nene si se perdió un nene se perdió un nene en el control bueno que lo cumpla hoy Maxi está cumpliendo 50 años no en serio ¿eh? feliz cumple no para 50 años no estaba diciendo que así te aplaudía el cul no sé no entendí bueno ¿y? no me lo sé me fui de tema ahora nada hagamos segunda parte si va a haber segunda parte hagamos segunda parte entremos porque Male ya me hizo el gesto ¿cuál es el gesto de Male? el gesto de Male es ¿todo eso hizo? claro a la una se convierte en calabaza yo la tenía male así no es terrible no es picante ella no no sé cómo putea fuera de cámara ah mirá sí ustedes por qué no están acá ¿eh? no ya ayer fui del otro lado y escuché uy 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 vamos dejá de infamarme querido por favor decía al aire lo que dijiste de Erbón ayer no dije nada de Erbón no dije nada de Erbón encima me tapa la cámara Virginia me tapa la cámara y no te veo la cara ahí está a ver chaboncito ahí está no fue ayuda por Matías porque estaba aplaudiendo ustedes no saben ustedes no ven lo que pasa acá no por suerte no chicos no bueno vamos decí decí lo que dijiste de Erbón decílo en cámara no dije nada decí lo que dijiste de Erbón no dije nada de Erbón no dije nada listo chau hasta mañana chau 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 chau